Yo sé que tú no mientes Cuando me ves de frente, ¿por qué? Dime si hoy te vienes Yo soy lo que prefieres Si no, tienes que decir Baby, déjame amarte y besarte Ya yo sé que no hay nadie como tú Yeah, como tú But you gotta know you control My body, ain't nobody Got me feeling like you do Yeah, like you do Y tú lo sabes bien, y tú lo sabes bien, y tú lo sabes bien You got me feeling something, got me feeling something, got me feeling something Y tú lo sabes bien, you got me feeling something There's nobody over you You got me feeling something, got me feeling something, got me feeling something Yo sé que tú no mientes Cuando me ves de frente, ¿por qué? Dime si hoy te vienes Yo soy lo que prefieres Si no, tienes que decir Baby, déjame amarte y besarte Ya yo sé que no hay nadie como tú Yeah, como tú But you gotta know you control My body, ain't nobody You got me feeling like you do When you feel like you'reada in loveated You got me feeling like you're like Hey, boy, OK, all right I know you recommUND I feel like you're like you're like you's no Four years old, ten years old, ten years old I know you stay